¿Quién demonios es ese sujeto tan extraño? Hola gente, ¿cómo están? Así es, ¿están en el lugar correcto? Este es el canal de Sobros, mi nombre es Joe y bienvenidos a un nuevo video. Finalmente el día más importante de mi vida ha llegado. Me fusionaré con los androides número 17 y 18 para convertirme en un ser completo. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de una figura de otro nivel. Pertenece a una de las líneas más top de todos los coleccionistas de figuras. Estoy hablando de la línea de Sage Figuarts, la cual se destaca por tener piezas muy detalladas, súper articuladas y que sin lugar a dudas realzan la colección de acuerdo a la línea que tú tengas. Vamos a hacer el unboxing de uno de los villanos más icónicos, perteneciente a una de las franquicias más importantes y reconocidas del anime, la cual por supuesto es Dragon Ball. De hecho, hace algunos videos hicimos el unboxing de dos piezas pertenecientes a la línea de Dragon Stars. Aquí arriba les va a estar apareciendo el video para que vayan a verlo, ya que le hicimos el review al emperador Freezer en su primera y cuarta forma. En esta ocasión vamos a hacer la comparativa de ambas líneas, tanto Dragon Stars como Sage Figuarts, y el día de hoy le tocará el turno a uno de los villanos más icónicos de esta saga. El cual es Cell en su primera forma. De esta saga de Dragon Ball Z, ¿cuál es su villano favorito? Realmente, esta no viene siendo la primer forma de este supervillano. Hay dos fases previas por las que pasa el cuerpo de Cell, la de huevo y larva. Lo interesante es que no es un simple villano, ya que es una mezcla de todos los personajes favoritos de Dragon Ball. Una combinación biológica del ADN de Goku, Vegeta, Picoro, Freezer, entre otros. Por ello es que vemos a este personaje realizando ataques muy icónicos, como el Kamehameha, Kienzan, Makankosapó, etc. Algunas de sus habilidades son la regeneración, absorción, telequinesis y teletransportación. Realmente esta primera forma no es tan fuerte, y de hecho estuvo a punto de perder, pero sobrevive ya que Picoro lo mantiene con vida para interrogarlo. La fuerza la va adquiriendo con la habilidad de absorción, en este caso, siendo las más relevantes cuando absorbe a los androides 17 y 18. ¿Y qué viene siendo Cell primera forma? Algunas de sus características físicas y como bien lo comentamos, es que es un ser formado por las células de otros personajes. Es como una especie de insecto, cucaracha, bicho, más parecido a este animal. Ay, no me digas así. Imbécil, te crees muy gracioso. Uno de los puntos más importantes de este personaje en el anime fue cuando absorbió energía de más de 600 mil personas y se fortaleció a tal punto que superó poderes de Picoro y Androide 17. Su nivel de poder es un poco mayor al de Super Sarajin Ordinario. Y pues bueno gente, vamos a hacer el unboxing de esta pieza. La verdad es que estoy muy emocionado ya que en lo particular es la primera pieza que tengo sobre esta línea. Yo sé que S.H. Figuarts es una de las líneas más top refiriéndose a este tema de figuras articuladas. Entonces yo estoy muy emocionado por aperturar esta pieza ya que es la primera que pues tenemos. Anteriormente como se los decía hace un momento pues ya hicimos el unboxing de dos piezas pertenecientes a la línea de Dragon Stars. Pero sé que pues esta línea todavía es mucho más detallada, de más calidad, con más complejidad en cuestión de articulaciones y diseño. Así que pues estoy muy emocionado de aperturar esta pieza y pues vamos a darle de lleno al unboxing. Vamos a empezar con el diseño de la caja. Yo creo que esta línea algo que también tiene muy atractivo es el diseño pues de su empaque. A diferencia por ejemplo de otras líneas pues por ejemplo este diseño de caja está más detallado, tiene más componentes, luce yo creo que mucho mejor y si a lo mejor son de esas personas que les gusta tener más su colección dentro de la caja yo creo que hace muy buen match y yo creo que le da un poco más de valor ya que en otros diseños de cajas pues vemos sobre todo en líneas hablando de tipo de héroes como Marvel Legends vemos que hay luego cajas que están totalmente cerradas y necesitas forzosamente abrir la pieza o la caja para que puedas sacar la figura. En este caso la puedes exhibir sin ningún problema así y yo creo que también luce muy padre. Entonces vamos a ver a detalle lo que es la caja. Como podemos ver este personaje pertenece a una línea de tiraje regular. En la parte de enfrente podemos ver que tiene prácticamente unas tres cuartas partes de lo que es el personaje con una ventana transparente. En la parte izquierda vemos que está la línea de Sage Figuarts y de forma vertical aparece el nombre del personaje que es el First Form o sea en su primera forma o imperfecto como también lo conocen. Viene aparte con un holograma de que es de Tamashii Nations entonces pues eso le da valor de que sí es totalmente auténtico. A un costado aparece el logotipo de que es de Toy Animation y bueno también tenemos el logotipo de Dragon Ball Z, el logotipo de Tamashii Nations y aparte el logotipo de Bandai. En la parte de arriba bueno podemos ver prácticamente que es lo mismo nada más es una ventana con un poco de diseño a un costado para que también por arriba puedas ver a la figura. De un costado podemos ver, esto es algo muy atractivo de estas figuras por eso les digo que el diseño de esta caja pues tiene otro valor por lo mismo de la calidad de la pieza y podemos ver algunas imágenes o representaciones de la figura con muy buen acabado y muy buen diseño en cuestión de la imagen entonces pues eso le da un poquito más de valor. Y del otro lado podemos ver prácticamente que es otra ventana para que tú puedas observar la figura de un costado y con mayor detalle puedas ver qué accesorios incluyen. En la parte de abajo prácticamente es lo mismo viene el nombre del personaje y a un costado el rostro o la figura como tal que pues aparece en este empaque. Entonces yo creo que esto también es muy bueno por si a lo mejor son de esas personas que pues ya tienen bastantes piezas y no saben dónde ponerlas y a lo mejor las tienen que apilar pues a lo mejor de ese modo ustedes pueden saber qué personaje es el que tienes. Entonces yo creo que también tiene muy buen acabado en esta parte y eso le da pues mucho mayor valor. Y algo muy importante aquí podemos observar en la parte de atrás viene todo el diseño y algunas poses o movimientos que tú puedes hacer dinámicas con esta figura. Vemos al personaje pues principal de pie con los acabados cómo es en general al 100%. Aquí también viene otra representación de cómo la puedes posar o sea si a lo mejor tú tienes dioramas tienes algún material que tú puedas ocupar para poderlas exhibir yo creo que eso es muy bueno porque te da una opción de cómo lo puedes hacer. Vienen algunos retratos o representaciones con estos movimientos o poses que tú puedes generar con este personaje para que más o menos te des una idea de lo que puedes alcanzar. Obviamente hay muchas más poses y pues eso ya va a depender a cómo tú lo estés diseñando por eso mismo de las articulaciones. Y pues bueno vamos a proceder con la apertura. Vamos a sacar el blister. Viene con doble blister. Aquí podemos observar que en la parte de adentro viene con un folletito. Viene de este lado. Ahorita lo vamos a revisar. Y prácticamente pues esto ya queda completamente vacía la caja. Aquí de este lado pues viene como unas características de lo que incluye el personaje. Cuáles son los accesorios. Entonces es pues de gran ayuda para que tú sepas qué puedes hacer o cómo quitar las piezas y demás. Antes de que pasemos con la figura vamos a proceder a ver qué es lo que trae este folletito. Me llama la atención. Trae algunas piezas de la línea. No sé si su figura si es que ya tienen esta pieza pues incluya este folletito. No lo sé. No sé si venga en todos o nada más es como un adicional para que tú puedas ver. Pero pues podemos observar que en la parte izquierda aparece pues pícoro. Tenemos a Gohan. Esto yo creo que pues es de las figuras más recientes. Entonces yo creo que por eso es como un tipo promocional o incentivo para que tú te puedas animar y seguir comprando. Entonces yo creo que se dieron cuenta que es mi primera pieza de esta línea y dijeron no, pues vamos a incluirles este folletito para que siga comprando más. Entonces bueno y vamos a proceder con ahora sí lo más importante vamos a ver a detalle lo que es la pieza. Viene con doble blister por la cantidad de accesorios que tienen. Ahorita los van a ver a detalle aquí en pantalla. Ok, ¿qué es lo que podemos observar de este pequeño blister? Bueno, incluye una cabeza una coronilla intercambiable para la figura. Igual ahorita quiero ver el por qué incluye dos porque prácticamente es lo mismo pero quizá a lo mejor para algunos rostros o algo mayor detallado yo creo que es muy importante que venga. Entonces ahorita lo vamos a poner a prueba y viene con uno, dos, tres, cuatro intercambios de manos. Yo creo que pues es muy buena cantidad de manos para que puedas hacer mayor este intercambio y poses mucho más dinámicas. En cuestión pues del detalle que tiene cada mano yo creo que es muy muy padre la pintura está muy bien detallada las uñas de color negro están muy bien perfiladas en otras líneas o en otras piezas más sencillas a lo mejor pues no cuidan tanto la calidad y luego se salen del espacio la pintura no está muy bien centrada etcétera pero yo creo que en general pues están muy bien pintadas estas manos y yo creo que van a lucir excelente con la figura. y pues bueno vamos a proceder ahora sí con lo que es la revisión de la figura vamos a quitarle su blister adicional que tiene aquí para cubrir todo este tipo de detalles que a lo mejor pueden sonar como es basura o es pues algo insignificante créanme que para los coleccionistas es muy bueno porque le da mayor valor primero a tu pieza y segundo hace que tu pieza pues esté mucho mayor protegida muchas veces te los entregan pues prácticamente en la caja y ahí tú vele cómo le haces pero yo creo que el que tengan este tipo de accesorios o de adicionales creo que te ayudan bastante para que puedas pues cuidar o tener más conservada la figura vemos que trae pues en la parte del pecho del abdomen una como una bolsita un protector para que lo puedas conservar lo quitamos y pues esta es la figura en general la verdad tiene buen tamaño pero sí o sea a simple vista y eso que no tengo más personajes de esta línea pero a simple vista sí se ve pequeña con lo que debería de ser o sea más o menos son como unos que serán 15-16 centímetros más o menos aprox pero pues sí siento que este personaje todavía podría alcanzar un poquito más de rango ahorita vamos a pasar a ver lo que es a detalle la figura mientras vamos a terminar de ver qué es lo que también incluye adicional esto es lo que me llama muchísimo la atención de estas figuras que traen bastantes accesorios para que tú los puedas ocupar y eso es lo que yo creo que le da el valor pues agregado a lo que es la línea tenemos esta parte que es de la cola más una cola que es adicional como de aguijón de tema normal que hemos visto pues en la saga y este pedacito de cola que ya es como abierta para que pueda absorber pues en este caso a los androides que primero empieza con el androide 17 ¿no? de hecho lo van a estar observando ahí en el video pero los detalles que tiene esta pieza son muy muy padres tiene como estas líneas alrededor de este de este aguijón y que pues le da ese valor todavía agregado de que pues es más más todavía detallado y minucioso en ese sentido adentro pues vemos que está como sombreado y pues en general como les decía los detalles de las manchitas en toda la cola yo creo que está súper bien vemos la movilidad y sin problema eso sí se escucha un poquito como que rechina como que es por lo mismo de que es nuevo pues obviamente cuesta trabajo el que tú le puedas mover hasta que le empieces a practicar y estar manipulando y demás yo creo que eso pues va a ayudar a que se afloje pero también estaba viendo que un detalle que se puede hacer igual lo voy a intentar pero ustedes déjenme en los comentarios también si es bueno o es malo para este tipo de piezas pero yo había visto que lo pueden sumergir en agua tibia para que se empiece a aflojar un poquito más lo que son estas piezas entonces por eso es que viene un poquito más rígido lo que son las piezas o la figura y pues bueno por último podemos ver que contiene tres intercambios de rostro lo que sí tiene de pues de carencia a lo mejor a diferencia de otras líneas no creo que le haga falta pero pues no aparece ningún intercambio de cabeza completa o sea son rostros que yo creo que está muy bien pero vamos a ver a detalle porque me llama la atención que prácticamente este rostro es el mismo no sé si ustedes alcancen a distinguir pero prácticamente el rostro es el mismo de este lado es como semi sonriendo y de este lado prácticamente igual o sea no no logro identificar realmente la diferencia quizá a lo mejor este rostro tiene como los ojos como que viene un poquito más a un lado y este pues más al centro pero prácticamente veo que es lo mismo no sé si era tan necesario que la incluyera pero bueno y pues este rostro sí es más como haciendo poder o haciendo esfuerzo entonces está como que gritando el personaje podemos ver que pues obviamente la pieza viene en un estado neutro o sea no está haciendo ninguna expresión entonces por eso de los intercambios para que puedas hacer estas poses empezando por el rostro vemos que es un rostro pues como les decía neutro no expresa ninguna reacción o alguna pues facción como tal vemos que prácticamente es neutro se caracteriza por lo que yo les decía un inicio como un tipo de insecto de bicho es la combinación como lo decíamos de una serie o una mezcla de células de diferentes personajes entonces por eso tiene este diseño como robotizado como de armadura entonces bueno prácticamente es lo mismo déjenme los comentarios y si me gustaría me gustaría saber qué fase es su favorita obviamente muchos van a decir que la fase final como la de Freezer pero en general en diseño qué fase les gusta más en cuestión de Cell esta primera forma la fase 2 o la fase final yo creo que si me gusta la fase 3 es un poquito como más fina en cuestión de características pero esta pues este acabado esta fase se me hace muy atractiva porque tiene muchísimo detalle a diferencia de las otras esta tiene mucho detalle en cada una de las partes entonces yo creo que eso es lo que le da mayor valor vamos a proceder con el tema por ejemplo de las alas déjenme ver si se puede mover no quiero provocar ahorita un accidente sin haberlo estrenado pero pues en cuestión del movimiento de las alas yo creo que muy bien o sea la verdad vemos y se mueve fácilmente perfectamente bien o sea no tiene ningún tema esta sí quizás no sé si se escuche yo creo que es muy poquito pero se escucha como que rechina por lo mismo de que es nuevo pero en general yo creo que no tiene ningún tema tiene un buen alcance hasta aquí yo creo que es el rango que tú le puedes manipular a las alas ya más arriba pues obviamente no estarías considerando que ocurra un accidente pero prácticamente yo creo que al alcance de lo que debería de ser que es hasta aquí yo creo que tiene muy buen rango las alas en cuestión del rostro vemos que de movilidad me está costando un poquito de trabajo a ver para un lado híjole aquí sí se escucha un poquito como que truena o sea está está muy 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 tenso este asunto y no quiero provocar un accidente lo está haciendo con la ayuda del diablo pero en cuestión por ejemplo del pecho que sabemos que este tipo de figuras tiene una articulación en el área del abdomen vemos que tiene buen rango aquí sí no encuentro ningún tema de que complique la movilidad vemos que de un lado a otro se mueve bastante bien hasta lo que debería de ser bastante bien y hacia abajo yo creo que tiene buen alcance miren si dijéramos bueno vamos a poner esta figura sentada y a ver qué pasa yo creo que hasta aquí es donde llega y yo creo que tiene buen alcance o sea no no necesita más está de este lado y hasta aquí se puede mover entonces está perfecto en cuestión del abdomen vamos a ver los brazos a mayor detalle viene con primero esta articulación del hombro tiene esta esta partecita que viene aquí que se puede mover para que tú puedas hacer este tipo de pues movimientos ¿no? vemos que si lo dejamos aquí pues eso complica que se mueva por eso es que tiene este caparazón o esta conchita un poquito más salida para que puedas hacer esta pose y vemos que al hacer la mano de este lado llega un rango hasta acá y perfectamente yo creo que tiene muy buen alcance ya vieron cómo se mueve la partecita del hombro yo creo que es más que nada para eso entonces tiene muy buen alcance tiene esta articulación y algo muy reconocible y que me gustaría comentar es que se disimula muy bien las articulaciones con este tipo de pues de detalle que viene adentro de cada una que es como de color azul como si fueran unas fibras yo creo que eso hace que disimule muy bien lo que son las articulaciones y pues la verdad le da otro valor para que no se vea como fea la figura vamos a ver las piernas creo que es lo que más generó controversia de esta figura por obvia razón de la escala las piernas no son lo ideal y no tienen la altura que deberían de tener en cuestión del diseño de las piernas igual no encuentro detalles del acabado de la pintura modelado todo está perfectamente bien en cada una de las facciones de esta figura vamos a ver el tema de las rodillas y vemos que alcanza muy buen rango vean esto es algo muy llamativo de esta figura hasta donde llega la movilidad del muslo de la pierna hasta acá tú la puedes manipular y hasta acá puede llegar la figura eso es algo muy muy padre porque no todas las articulaciones y figuras lo tienen pero el rango de alcance de la pierna es muy bueno para que pueda hacer poses más dinámicas en cuestión de la rodilla puedes conseguir un alcance pues muy bueno hasta aquí la verdad es que queda muy bien y ya refiriéndonos al tema de los pies vemos que tiene eso sí algo muy importante que he visto en otras figuras de la línea de Sage Figuarts es que tiene una articulación en los dedos pero en este caso por lo mismo de la figura no lo tiene y veo que los dedos de este personaje son un poquito como si tuviera artritis pero como si estuviera parándose en una piedra en una roca un poquito torcidos entonces yo creo que le puede dar mayor valor pero no sé si le quite estabilidad o le quite pues como diseño y bueno gente esto fue todo por el capítulo del día de hoy prácticamente revisando esta figura puedo constatar que tiene muy buenas articulaciones es una muy buena pieza si ustedes quieren empezar con la colección de esta línea la verdad es que esta figura en particular pues es muy accesible y muy fácil de alcanzar actualmente de hecho es como se los comentaba anteriormente es de un tiraje regular por lo cual pues no es exclusivo de ningún evento no tiene a lo mejor alguna limitante que complique el que tú la puedas conseguir en cualquier lado entonces yo creo que es muy accesible si ustedes lo quieren tener y más aparte si son pues fanáticos de esta saga que es de Dragon Ball Z yo creo que es muy buena opción de igual forma vamos a estar subiendo más contenido respecto a este tipo de figuras de este tipo de coleccionables que buena noticia quédense porque en muy pocos días vamos a estar subiendo otro unboxing de otra figura de este estilo para que estén al pendientes y pues en general yo en cuestión de calificación de esta pieza si nos basamos en todos los puntos que engloba pues a lo mejor articulación calidad diseño y demás yo creo que le daría un 9 creo que sí y por muchos comentarios que he visto en cuestión de la estatura en cuestión de la escala que tiene esta figura con relación a las demás que pues ya existen yo creo que sí queda un poquito a deber porque tendría que ser un poquito más alto pero yo creo que no afecta o sea no creo que sea un tema que perjudique directamente a la línea porque rescata mucho más otras cosas como las articulaciones pero en general yo creo que es muy buena pieza yo por eso le doy la calificación de 9 también les pido de su valiosísimo apoyo para que nos regalen un like se suscriban al canal compartan el video activen el icono de la campana ya que esto es muy importante para nosotros ya que nos impulsan y nos motivan a que sigamos creando mucho más contenido y bueno gente les agradezco bastante que se hayan quedado hasta el final de este video y nos estaremos bien en un siguiente episodio nos vemos bye